Hola baizoneros y baizoneras, soy José Mafuente y esto es Mercado al día. El mercado al día de hoy viene de la mano de Spiu, con un consejo, ya que viene dentro de poco la época de calor, para que podamos tener unas prendas con la máxima transpirabilidad posible, comodidad y por qué no, con una calidad y un diseño propio de la marca Spiu. Dentro de la línea textil, los modelos Team Summer. Para la temporada de verano 2013, Spiu ha desarrollado una novedosa colección de prendas para combatir los efectos del calor y las distintas condiciones climáticas que podemos encontrarnos en la época primavera-verano. La ropa de verano Team pensada para un usuario de alto nivel, tanto para salidas de carretera como para la mountain bike. El tejido principal que se utiliza para la confección de los mayors Team es el Senso Dry Fresh con el tratamiento Mechanical Dry. Este tratamiento especial es un sistema específico de entrelazado de las fibras en el tejido. El detalle de un tejido diferenciador, sobre todo en la parte de las axilas, nos va a proporcionar una evacuación de sudor mucho más rápido. De esta manera nos va a poder permitir tener el cuerpo seco y cómodo. Parte trasera con tres cómodos bolsillos y de fácil acceso y con un bolsillo extra, en este caso para poder meter simplemente algo que no queramos perder como por ejemplo las llaves. Detalle de banda reflectante y una cremallera de abertura hasta abajo que nos va a poder permitir, sobre todo en época de muchísimo calor, más ventilación. Y este maillot lo vamos a combinar con el culot Team Summer. Se ha utilizado un tejido que denominan ErgoDry Fresh y el nuevo tejido Spuke Carbon. Va a favorecer la dispersión del calor, reduce la fricción, es un antibacteriano natural y antiestático. Nos va a prevenir del sobrecalentamiento y además nos va a mejorar la circulación y la oxigenación sanguínea. Detalles como la banda de silicona se van a adherir perfectamente al contorno de nuestra pierna. Algo importante en un culote es sobre todo su badana. Tratamiento antibacteriano y nos va a proporcionar una posición ergonómica sobre el sillín y realmente cómoda. Aparte con una transpirabilidad óptima evacuando el sudor perfectamente hacia el exterior. Bueno, baizoneros y baizoneras, ya no tenemos ninguna excusa con este consejo de la mano de Spuke para ir cómodos, frescos y guapos para esta próxima temporada primavera-verano 2013. José Mafuente y nos vemos en un próximo Mercado al Día. ¡Gracias!